Controversia ha generado el decreto que emitió la Alcaldía de Santiago de Cali para instalar la mesa de diálogo con los representantes de primera línea. Cristian Garcés, representante a la Cámara por el Valle del Cauca, cuestionó la decisión tomada por la Administración Municipal. La solicito de manera inmediata y pública a la señora Procuradora General de la Nación, al señor Fiscal General, que tome medidas inmediatas. El señor alcalde, Jorge Iván Ospina, ha sacado el decreto 304 que busca detener las acciones que el presidente de la República definió que buscaban restablecer el orden público en la ciudad. Las acciones y omisiones del alcalde expresado en cantidad de faltas están generando muertes y daños a las propiedades privadas y a los bienes públicos de la ciudad de Cali. No obstante, el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Javier Soler, dio a conocer cuál es la finalidad que tiene el decreto en medio de los diálogos en las jornadas del paro nacional. No entra en ningún conflicto con el decreto presidencial, porque son dos actividades totalmente diferentes. El decreto de asistencia militar que está promulgado y en el cual el alcalde y todo el componente estatal cumple a cabalidad, es para la protesta violenta cuando se sube el umbral en el marco de derechos humanos de la protesta pacífica. La protesta pacífica tiene protección constitucional, protección del sistema interamericano. No entra en contravía para nada el decreto del señor alcalde, que habla de establecer unos temas de diálogo, acercamiento, porque lo prevé en la sentencia constitucional. El decreto donde se reconoce a los de primera línea como un movimiento juvenil fue señalado por parte del concejal Fernando Tamayo, quien manifestó que la administración no es clara con los puntos acordados. Asimismo, el senador Gabriel Velasco expresó su inconformidad con dicha decisión.